Ay, cómo me tiene enamorada de este negrito. Pero no, ¿será que quiere jugar conmigo? Ve, 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 compadre, te está mirando, aproveche y decirle lo que me dijo. Vea, compadre, ¿y si me dice que no? No, hombre, ella está loquito por usted. ¿Será? Entonces de hoy no pasa, mi hermano. A ver, a ver, ¿cuál es la huachafita allá? Póngase a trabajar. Jumbia del Africano. La, 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 la. La, 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 la. Mamá, el héroe está rabioso, quiere pelear conmigo, decirselo a mi papá. Mamá, yo me acuesto tranquila Me arrupo mi cabeza y el negro me destapa Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro par de nosotros? Güey, dígame concias Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor!